Estamos de regreso en Olocuentes y fíjense que Luis Miguel se portó muy cariñoso con sus fans que acudieron este fin de semana al Auditorio Nacional en otros de sus conciertos y aquí tenemos las imágenes. Ahora sí, Luis Miguel sorprendió a propios extraños durante su nueva gira de Yabu Tour en el Auditorio Nacional y no precisamente por sus visibles kilitos de más, sino porque el sol se comportó más que amoroso con su público, pues cheque lo que sucedió en plena presentación. ¡Venga! Eso sí, no conforme con haber consentido al público que se encontraba en las primeras filas, Luis Miguel se puso a repartir flores al por mayor, pues al parecer el cantante quería llegar hasta la última butaca del recinto. Pero si usted creyó que solo las admiradoras recibieron flores, pues no. El intérprete de la incondicional se dejó consentir como muy rara vez lo hace. Cheque las imágenes. Pero agárrese, porque descubrimos que no solo en el escenario es muy detallista con sus admiradores, ya que previo a su show y a las afueras del recinto nos llevamos una gran sorpresa, al creer que el ídolo de México daría unas palabras a la prensa quienes lo aguardaban. Pues vea usted lo que ocurrió. Lo que acaba de suceder en este momento es que nos dieron a los clubes de fans boletos para que podamos entrar a disfrutar del concierto de Luis Miguel en las primeras filas. Como te comento, Luis Miguel siempre se ha preocupado por nosotras. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el concierto de México a la piel y ahí lo tuve la oportunidad de conocer a lo personal. Les voy a contar, estuve ahí el viernes y de verdad todo a reventar. Qué buena onda. Sí, entiendes. Eres el primero, ¿verdad? Segundo. Se fue el segundo. Sí hacen las pausas, eso sí fue lo único, como que a nadie nos gustó por más que nos guste Luis Miguel. ¿Ya no se le olvidó las canciones? Esta sí se le olvidó, la de yo te necesito, como el aire que respiro. Como ustedes son cuatro canciones se le olvidó. En esta ocasión fue esta la que se le olvidó y entonces ya pone el micrófono hacia la gente, hacia el público para que todos lo cantemos. Se hace pausas muy largas. Pausas en qué? Pero entre canción y canción. O sea, blackout total, blackout total. Pero bueno, tú le dices, ok, lo puedo entender quizá con la orquesta y demás, ¿no? Pero con el mariachi. Pero es una falta de respeto, ¿no? O sea, realmente entre canción y canción, oye, la gente está pagando por ir a ver el concierto, ¿no? Porque el señor se ponga a descansar en pleno escenario. No, ya se ponga a descansar. Él se va hacia la computadora. Ahí debe ser, ahí sabe que va hacia la computadora. Luis Miguel siempre tiene un problema. Hay dos características en los shows del señor Luis Miguel. Uno, que la cajita, el body de los monitores, la trae en la mano. Entonces trae el micrófono y en la otra trae la cajita, que es como esta cajita que traemos nosotros aquí. Haga de cuenta esta, esta cajita. Que es donde le llega el audio. El regreso. El regreso. Que se escucha. Eso lo trae. Y después que se pasa peleando, siempre se empalén, que sea en donde sea con el ingeniero de sonido. Pues que cambie su ingeniero de sonido, porque si está muy feo y muy incómodo para la gente, oye, que se esté peleando todo el tiempo. Fíjate, hasta eso no cambia de su show. La última vez que lo vi, también se peleaba con el ingeniero. En este concierto se peleó muchísimo menos. Se ha ido a todos sus conciertos muchísimo menos con su ingeniero de sonido. Estaba Horacio Palencia, que era la primera vez que iba a ver a Luis Miguel. Estaba Paola Rojas también por ahí en el Auditorio Nacional. Y se portó Luis Miguel, la verdad, bastante amable. Duró dos horas. Y algo que sí tengo que mencionar es que no está gordo como todos se lo han dicho. Sí está gordo, pero no está gordo. Está llenito. Rápidamente, fíjate. Algo que una estrella como Luis Miguel no tendría por qué ni hace 10 años ni ahorita pelearse con el ingeniero. Claro. Y si tuviera la disciplina de hacer soundcheck. El soundcheck es para él. A mí se me hace que ya es más bien maña a la hora del escenario. A veces la inseguridad del... Voy tantito, mi querida señora, si me disculpa. No, no, más que a veces hay cantantes que no saben qué hacer. No digo que Luis Miguel no sepa qué hacer en el escenario, sino que esto de qué hago es muchas de las mañas. La mica es como que ya productora esta música. Soy Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.